¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Estamos en un nuevo episodio más de Bodeando Brides. Estoy aquí con Grace. Grace, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bueno, hoy tenemos a unos invitados. Vamos a hablar en la cuestión de ceremonias, ¿sí? Pero pues antes de presentarnos, nos presentamos nosotros rápidamente, Grace. Exacto, Grace Curiel de Makers y mis redes sociales aquí abajo, makers-by-grace. Y habrá Alinares Bodas en Instagram. Y ya saben, suscríbanse a este canal para seguir haciendo este tipo de contenidos. Y ahora sí, invitados, Grace. Bienvenidos. Si no hay Mauro de Ceremony, ya habían estado aquí con nosotros. Amamos tenerlos aquí de nuevo. Ahora con un tema muy diferente, ¿no? Sí. Interesante. Ajá. Digo, porque ahorita estábamos platicando, ¿no? De qué tipo de cosas son las que de las que vamos a estar hablando. Exacto. Entonces, en realidad es... Las diferencias culturales que hemos visto en las bodas, ustedes han tenido a lo mejor más que nosotros, pero también nosotros hemos tenido muchas parejas que no tienen la misma, a lo mejor, nacionalidad, o educación, o cuestiones culturales, ¿no? O sea, decíamos, hay veces que incluso viviendo en el mismo Guadalajara o en el mismo México, puede haber diferencias culturales entre la pareja. Entonces, pues, qué mejor que estén ustedes aquí. Bienvenidos. Gracias. Que también habíamos ya hablado con ustedes, ¿no? Anteriormente tenemos un episodio. Exacto. ¿Verdad? Aquí arribita. Sí, que nos ha traído mucho éxito ese episodio. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Hola de nuevo. Qué gusto volverlos a ver. Igualmente. Qué padre estar aquí con ustedes de nuevo en Guadalajara. Gracias por la invitación. Sí, pues, a ver, diferencias culturales. Es que creo que eso puede abarcar muchas cosas de lo que ya hemos vivido. Desde lo que quiere cada uno, lo que cree cada uno, y la personalidad que tiene cada uno. Entonces, en cuanto a las ceremonias, algo que nosotros hemos visto mucho, como que mucho más se basa en la creencia, ¿no? En la creencia. En lo que creen. Sin importancia, ¿no? ¿Dónde nacieron y eso? Sí, claro, claro. Lo que creen cada uno. Pues muchos factores yo creo que influyen, ¿no? Como mencionaste ratito Grace, puedes ser del mismo país, de la misma ciudad, pero si traes un background diferente, llámese religioso, llámese de, no sé, descendiente de qué ven, de dónde vengas. Y obviamente, como dice China, claro que también influye que vengan de diferentes países. Que nos ha pasado mucho eso, ¿no? Hemos tenido parejas multiculturales. O de distintas religiones, o este, idiomas, nos pasó con una pareja que ella no hablaba casi inglés, y él no hablaba casi español, pero pues se llevaban muy bien. ¿Y de dónde eran, ok? ¿Americana y mexicano? No, 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 americano y mexicana. Así es. Pero también nos ha pasado temas de religión, que son muy delicados, obviamente, no solo por la pareja, sino por la familia, o sea. Que luego yo creo que pasa más lo de la familia, ¿no? A lo mejor en la pareja, pues como están dentro de la relación, como que a lo mejor dices, bueno, se da una parte aquí. Sí, claro, obviamente. Pero la familia siento que ves que no entiendes. Claro, porque si ya sale, ya saben, ¿no? La mamá es de que sea muy acá. Como crees que va a pasar con él. Exacto, ¿no? De hecho, yo creo que esa es la base de las personas que buscan una ceremonia alternativa. La manera de poder fusionar, que eso es lo que nosotros decimos. Nosotros no somos chamanes, no somos ministros, no. O sea, no tenemos, no llegamos a hacer la boda con lo que algo que nosotros creemos. Nosotros fusionamos lo que la pareja cree y lo que la pareja quiere hacer. Porque sí nos ha pasado justo la familia muy católica, pues los que nos pasó de, bueno, tú cuéntame esa historia, del musulmán y la familia católica. Ah, eso estuvo súper interesante. Era una familia católica de cuatro mujeres y la primera que se casaba era ella, de un pueblito de Jalisco. Entonces, realmente era una, un papá que, y una mamá que tenían su, su catolicismo muy arraigado y muy respetable, que así sea. Claro. Pero el novio era, él era de origen de allá de, no, 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 de lo que fue la ex unión soviética. Ya ves que cuando se acaba la unión soviética, muchos pequeños países comenzaron con sus guerras. De hecho, era de Ucrania, de hecho, familia de Ucrania. Entonces, este, este, pues les tocó a él de chiquitito. Ok. Que bombardearan su casa familiar, adiós casa familiar, y los papás con lo que tenían puesto y el chiquito se van, o sea, escapan, o sea, fueron refugiados políticos. Historias de guerra. A Estados Unidos. Literal. Y viviendo en Estados Unidos, ahí nacen sus hermanos, y a él le toca el 11 de septiembre. Él venía de familia musulmana, más, sin embargo, no practicaban la religión así ortodoxica, o sea, no, no, o sea, nomás sabían que eran musulmanes y ya. O sea, pasa el 11 de septiembre y todos sus compañeritos de salón no lo bajaban de terrorista al chavo. Entonces, imagínense qué tipo de idea se genera en su mente, en su percepción de Dios, religión. No. Entonces, cuando estamos ya durante la creación con la pareja, con los novios, y nosotros siempre les preguntamos a los novios, oye, este, ¿qué mood quieren que nosotros utilicemos para el speech de la ceremonia? ¿Quieren que hablemos de Dios, que no hablemos de Dios, del amor, del universo, lo que ustedes nos digan? Y estaba, empezábamos a hacer nuestro speech siempre, y el novio, bueno, no Dios. Pero, pero a ver, paréntesis, o sea. Sí, sí, sí. No, paréntesis, porque ellos tenían una muy bonita relación. Realmente se veía una pareja muy afianzada, muy bonita. Muy bonita. Pero cuando tocamos ese tema, nos dimos cuenta que ellos no lo habían tocado. Oh my God. Sí. Entonces, trayamos la explicación de ella, súper católica, primera mujer, de cuatro hermanas, y trayamos la historia de él, porque como ya lo habíamos comentado, tenemos una conversación donde nos cuentan más de... ¿Quiénes son ellos? Sí, quiénes, qué quieren, de dónde vienen, y más a fondo su historia. Entonces, cuando dice el novio, no Dios, ella dice, no, sí Dios. Ella se le desencafó la cara, obviamente. Y entonces nos quedamos como, ok, chicos, esta conversación incómoda, mejor tenerla aquí con nosotros, antes de la ceremonia y no en la ceremonia. Claro. Y fue comenzar a encontrar la combinación ideal en la que los dos se sintieron cómodos. Ese fue el gran arte, el gran reto que tuvimos. Y claro que es entendible porque cada persona trae su propia historia personal. Entonces, cuando buscan una ceremonia alternativa, lo vuelvo a repetir, se basa en su propia historia. No es como en otras uniones, que tú vas y siempre es lo mismo, y es, y como te mandaba el otro día a honrir, de cuando eres extranjero y te casan, y que llegas a México, y que te bautizan, y que la confirmación... Y todo, ¿no? Para poderte casar en una creencia. Sí. Se vale, o sea, hay... Y hay quienes lo hacen por amor, y eso es súper respetable, y adelante, y está bien si la persona elige hacer eso. Pero en este caso es un reto cuando de verdad hay una historia donde uno tiene una religión, otro tiene una religión, o no tiene una religión, y entonces, ¿cómo fusionar eso? En esa ocasión fue súper bonito, porque el papá le dio una bendición en sus creencias, la mamá le dio... O sea, los papás de ambos les dieron su bendición en sus creencias, la abuela le dio una bendición católica. O sea, y al final los papás estaban tan agradecidos porque se dieron cuenta que realmente lo que había pasado ahí era una unión de amor. No había diferencias religiosas, no había diferencias culturales. Se entendió perfectamente que lo que sucedió ahí era mucho más hermoso que toda la historia. Porque si uno hubiera cambiado de religión para el otro, ¿no? Exacto. O imponerlo. De todo esto, perdón, el novio al final se acerca a nosotros y nos agradece. Gracias por hacer lo posible. Como que lo vio como un gran reto y cuando vio que sucedió... O hasta pensó que no, nunca se... O que no, pensó que no se podría. Y sí se pudo. Pero yo tengo una pregunta, pero... ¿Hablaron del Dios de él o el Dios de ella? Dios. No, ni sea de su totalidad, sí. Ah, no, es que en el islam es el mismo Dios, ¿no? Creo que lo que cambia es el profeta. El nombre. Realmente es el nombre. Es el nombre. Tiene razón. Hay un... Hay un... Hay un... Bueno, un autor, Wayne Dyer, que él dice que... Dios en la cultura... Buda, Krishna, este... Gan, Ganesh, este... Ra... Dice, es el mismo. La esencia es la misma. Es el amor. Es el amor que tú sientas por el prójimo y el respeto que tú le des a la tierra y a tu alrededor. Pero si hay gente que te dice que no, en una ocasión tenemos un novio que dijo, no menciones a Dios. Ni siquiera digas la palabra a Dios. De hecho, en esa... Perdón. De hecho, en esa boda no lo mencionamos. Lo que hicimos fue que los papás lo mencionaran a sus creencias. Exactamente. Y entonces, para ellos como hijos, pues es un regalo. Y como papá también es un regalo poderle dar una bendición a tu hijo con lo que tú para ti es importante. Sí. Sí, porque a lo que iba en una ocasión hubo un novio que me dijo, porque ella sí quería que se mencionara a Dios y el novio me dijo, no quiero que menciones a Dios, pero no por ese tema, por otro tema. Él decía, es que estamos excluyendo a nuestros amigos de otras religiones y de otras creencias. Entonces dije, ok, vamos entonces haciendo algo para que todo el mundo se sienta incluido. ¿Qué les parece? Que cada quien, desde su fe, desde su creencia, desde la percepción que tengan de la espiritualidad, les den sus mejores intenciones y sus bendiciones. Sí. Y el novio quedó encantado. Dijo, perfecto, me encanta, porque eso se incluyen. Y fue lo que hicimos. Que es, yo creo que también entran en la parte de conflicto de, por ejemplo, un católico o una católica tiene a tres, ¿no? Que es la trinidad. Ajá, la trinidad, ¿no? Pero un musulmán es uno, creo yo, ¿no? No sé mucho de religión. Y si una novia te puede decir, es que yo quiero que hables de la trinidad, que no sé qué. Y el novio no. Afortunadamente hasta ahorita no nos ha tocado. No, y sabes. No hemos llegado a ese punto. No, y sabes que yo creo que no nos ha tocado, porque obviamente, pues, sabes con quién te estás casando. Claro. O sea, estás decidiendo hacer una unión con alguien y tienes que entender que, pues, tienen que ver cómo van a. Claro. A fusionarlo, yo me imagino. Pero bueno, hemos tenido distintos retos, este, por ejemplo, ahorita pienso, bueno, es que hay muchas historias. Las contadas. Este, el otro chico musulmán y la chica católica, la del velo, acuérdate la del velo. Ah, bueno, también, este, y pidieron también que se fusionaran cosas y, y pues, estuvo muy bonita. Pero me acordé ahorita de, no me acuerdo de dónde era, de Suiza. Ah, no, no. Ella era de Suecia y él de Alemania. Ajá. Consiguió trabajo aquí en Guadalajara. Se vino a vivir y la novia dejó todo para seguirlo. Toto. Todo. Pero la boda fue petit, súper bonita, porque eran diez personas. Menos de diez invitados. Pero no hablaban los mismos idiomas. Ninguno. Entonces. Se comunicaban en inglés. Sí. Ok. En inglés se comunicaban. Porque hablaban sueco y hablaban alemán. Ajá. Este, y entonces la boda se dio en tres idiomas. El sueco, alemán y inglés. Y este, y entonces fue súper bonito, porque. Sí. Aún que no hablaban el mismo idioma, de verdad se crea una energía y algo tan bonito que todo se entiende. O sea, es como. Sí, aunque no entiendas. Sí, no es. El idioma entienden lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Sí, no es como, de veras, el amor universal. O sea, neta se oye trillado, pero es real. O sea, ahí pasa algo que, que ya todas las creencias como que. Ay, estuvo muy hermosa esa ceremonia. Sí. Hasta yo lloré. Ah, sí. María se oye. De verdad, de verdad, sí, no, no. Y hemos tenido otros retos como la de Elvis. Ay, no, 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 pero esa no es cultura, esa la dejamos para otro episodio. Para dejarlos con ganas de más. Pues sí, es cultura, porque la de Las Vegas. Pues cultura general. ¿Ustedes son de Las Vegas? Cultura general. Otro tipo de cultura. Cultura de Las Vegas, es correcto. Bueno, ya. Sí, pero a ver, en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando llegan dos personas tan diferentes? ¿Cómo es la manera o cómo recomendarían? Porque obviamente ustedes tocan fibras muy sensibles, ustedes se adentran mucho más que lo que un fotógrafo, videógrafo, un planner o alguien más podría llegar, ¿no? Pero ustedes que sí están más metidos en la pareja, ¿qué es lo primero que se hace? O sea, a lo mejor, al saber que son de diferentes países, pues dices, diferencias culturales. Pero, ¿cómo llegar a ese punto o cuáles son esas preguntas claves que a lo mejor dices, uh, aquí va a haber un buen reto? O sea, la religión, el idioma, ¿cómo empiezan ustedes a decir, va a ser un reto y tenemos que mediar, ¿no? O sea, porque ustedes son los mediadores y a lo mejor uno va a querer imponer la religión o el otro, o uno siente más la presión de la familia que los otros. ¿Cómo empezar a hacer ese proceso? Porque a lo mejor a nosotros nos podría llegar en algún momento a pasar. Claro, claro. Bueno, yo aprendí con China eso, porque cuando empezamos a hacer esto de las ceremonias alternativas, pues llegábamos, los conocíamos y empezábamos a fluir, íbamos saliendo, íbamos a... Pero de repente salían los retos, ¿no? A la mitad o casi para la ceremonia. Entonces, China creó una pregunta que es la pregunta clave el primer día que los conocemos, que es, ¿por qué? Ok. ¿Estás eligiendo una ceremonia alternativa? Porque obviamente, por algo, o sea, no cualquiera elige una ceremonia alternativa. Y eso nos abre mucho el tema de la religión, de la cultura. Y ahí empiezan con... Normalmente, ¿qué les dicen? A ver, ¿qué es lo que les responden? Pues es que vengo de familia católica, pero no lo practico. Y este, bueno, es que yo soy cristiana, pero él no cree en la religión. Ok, 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 ok. O hasta incluso parejas que nos dicen, yo estoy divorciado con dos hijos y mi pareja, este, no sé, es viuda. Ok. Y tiene una hija. Y la verdad, queremos algo de nosotros, porque ya pasamos por otros temas religiosos que no queremos repetir. Entonces, es lo bonito de esa pregunta, que a lo mejor puede ser una pregunta incómoda, pero ya estás rompiendo el hielo. Estás rompiendo esa pared que a veces no se rompe porque no sabías que existe. Sí. Y es lo más importante. Ok. Ya estás conociendo el origen de la pareja, desde cultura, religión, hasta motivos personales, ¿no? De una separación previa. Y ustedes, o sea, el proceso es, si viene, por ejemplo, de, en este caso, islam, ¿no? Tienes que tener conocimiento del islam. Claro, claro. O te vas a echar un libro ahí rápido, a ver qué es el islam, ¿no? No, pero porque, por ejemplo, Abraham, ahorita que mencionas eso, tú sabes que no todas las religiones derivadas del cristianismo son las mismas. Ah, sí. No todos los mormones son iguales. Hay variantes de mormones, hay variantes de protestantes. Y estoy hablando del islam, pero hay muchas aquí en México. Igual con el islam, exacto. O sea, que es este, los ejemplos, los de este templo que está acá, los testigos. Por ejemplo. No, este. Que hay muchos. O sea, sí sería complicado, honestamente, saber tanto de creencias, de las religiones. Porque nos ha pasado hasta cosas simples, lo digo simples entre comillas, como los cuatro elementos, que, o sea, el fuego es la fortaleza, el agua es fluir. O sea, pero en otras creencias puede que representen cosas distintas. O sea, sí, el fuego es el demonio. O sea, no, la verdad. Por ejemplo. Y por eso, tanto China como yo, cuando nos sentamos con los novios a platicar, aprendemos de cada pareja. Ese es un elemento clave, empatía. Requiere aprendizaje. ¿Qué? Aprender de la pareja que acabo de conocer. Ok. Porque tal vez esta persona es musulmán, pero más moderado, porque a lo mejor es de Singapur y no es de Medio Oriente. Ok, voy a aprender de su cultura. A lo mejor la persona es cristiana, pero no es luterana, es bautista y viene de una familia de descendientes alemanes. Bueno, voy a aprender de esa pareja. ¿Y qué es significativo para esa palabra? Para esa pareja, para esa pareja, para que la palabra que nosotros vamos a crear sea adecuada. Yo siempre les decimos, ¿sí o no, China? Ustedes, la pareja, nos van a decir los do's y don'ts. O sea, lo que sí y lo que no va. Porque a lo mejor para una pareja es, sí, por favor, lee esto. Pero ¿cómo la pareja no le hace esto? ¿Un cuestionario? También, claro que sí. O sea, es como de sí y los no. Exactamente, que sí, que no. Tú tienes un, o sea, tienen una... Pues los vamos llevando a ver qué elementos les gustaría usar. Porque hay unos que dicen, es que quiero los mismos elementos que una boda. Clásico. Tradicional. Las arras, el lazo. Ah, ok. Pero, bueno, el significado lo vamos a hablar así. O no, ¿sabes qué? Yo fui el otro día a una boda y vi unas arenas y me encantó. Ah, ok. O, ¿sabes qué? Me encanta el significado de las arenas, pero no quiero arenas. Quiero velas. Ah, o sea, es que de verdad cada pareja es un mundo. O sea, Mauro siempre se los dice, o sea, tienen su propia huella digital y necesitamos ir descubriéndola para nosotros en la ceremonia poder representar eso de ellos. No estamos representando ninguna religión. No estamos representando ninguna forma como tenga que ser. Es la pareja que representa y qué se está, cómo se están uniendo. Y entonces lo hacemos, los acompañamos a que lo hagan. Y a raíz de eso que comenta China, que les decimos esto a los novios, es que cuando conoces a tu pareja o cuando conoces a esa persona de la que te enamoras y quieres tener una relación con esa persona, poco a poco vas generando tu propio idioma, tus propios chistes, tu propia historia. Y ahora sí, in a matter of speaking, se genera la propia cultura de esa pareja. Crean su propia cultura a propósito de diferencia cultural. Porque, por un decir, si él es agnóstico y ella es judía, pero se enamoran y se van a vivir juntos y conviven 24, 7, 2, 3, 4 años, ¿sabes? Claro que van a tener sus propios códigos, su propio ADN. O sea, en el momento en que van a querer hacer una ceremonia significativa espiritual, pues van a buscar algo a ellos, a lo que es su historia, en lo que creen y en lo que no creen, pues no lo van a incluir. Y a lo mejor uno de los dos fue criado en una familia muy tradicionalista, que no le gustó, que recibió archivos que no le gustaron, pues va a decir, pues esto yo ya no lo buñeando, yo ya no lo practico con mi pareja. Y de eso va, de eso va ese tipo de ceremonias. Así es. Oiga, tengo una pregunta muy fuerte. Pero antes, quiero saber si tienen más o menos idea de las ceremonias que han hecho, ¿qué porcentaje han sido de diferencias culturales y qué porcentaje ha sido de los dos mexicanos? O sea, como normal. ¿Saben más o menos como cuánto? Yo creo que un 70, 80%. Diferencias culturales. Sí, 70, 80% de diferencias culturales. Sí. Puedo decir que un 60% bilingües o en inglés. Este, sí. Sí. Ok, ahí viene la pregunta. Agarrémonos. ¿Creen ustedes, creen ustedes que por lo mismo de representar un reto, el ser dos personas tan diferentes en cosas como muy profundas, ¿no? Y muy íntimas, ¿creen que ese amor o esa relación es más fuerte que alguien que le cuesta menos trabajo el encontrar una pareja de, ah, pues sí, éramos compañeros del kinder, ya nos conocemos, pues tus papás son amigos de mis papás, vamos a ser novios y casarnos. ¿Creen que el amor es más puro, es más fuerte, creen que si hay una diferencia cañón? Yo creo que el amor y el matrimonio se va formando en base a pasar los retos. Entonces, obviamente, el ser de distintas religiones, de distintas creencias, son retos fuertes porque tienes que romper muchos paradigmas de tu historia personal. Y ya desde ahí, no digo que pueda ser más duradero, no digo que seguramente va a ser mejor, no. Pero es la base, una de las bases del matrimonio es poder pasar los retos y pues ellos, los que pasan este tipo de diferencias culturales, pues yo creo que ya traen un pasito más. Una ventaja. Una ventajita de poder lidiar con esto de llegar a acuerdos. Guau, me encantó tu respuesta. A ver, a ver. Yo traigo una respuesta. ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdísimo. Pero además de esto, que me encantó lo que dijiste, Chinita, me encantó. A mí me hicieron meterme a la máquina del tiempo, a mi DeLorean de Burgo del Futuro. Y yo me fui hacia el pasado, cañón. Mi abuelo era alemán y mi abuela mexicana. O sea que yo soy producto de una historia, de un reto. Porque no nada más eso, mi abuela vivía en la Ciudad de México. Y mi abuelo se casa con mi abuela, se la trae a vivir a Guadalajara, una sociedad tapatía de los cincuentas, súper cerrada, súper racista con la gente de la Ciudad de México. Entonces mi abuela tuvo doble reto cultural, casarse con un alemán de otro país, de otro continente, de otra cultura. Y después sacarla de su Ciudad de México, Tacubaya, ¿sabes? Era de Tacubaya mi abuela, después creció un ratito en Coyacán. Conoce a mi abuelo, se casa con él y se la trae para acá. Enfrentarse a la sociedad tapatía clasista y ganársela, yo creo que sí. Yo soy producto de un reto de diferencias culturales. Y mis papás también, mi papá era del norte, de un pueblito minero de Durango, mi mamá de Guadalajara. Y mi papá estudiante se viene a estudiar a Guadalajara, con eso mi mamá se enamora. Súper diferentes, norteño con tapatía, culturas diferentes. Chocaron muchísimas veces. Entonces, retos hubo miles y eme aquí. Entonces, yo sí creo que también fortalece, fortalece. No por eso digo que no tengan retos parejas de la misma ciudad, de la misma cultura, porque vienen de diferentes familias, de diferentes modos de ver el mundo. También hay retos ahí, claro. Sí, muchos. Y mientras más retos superes, nosotros venimos de la misma ciudad a la misma sociedad y somos muy diferentes. Y ya hemos superado retos como pareja. Y eso ha fortalecido nuestra relación también. Entonces, son los retos. Más que la distancia, la cultura y el idioma o la religión, son los retos. De hecho, yo lo he mencionado. O sea, yo para mí, yo me quería casar a la iglesia católica porque era lo que conocía. Él se había divorciado y yo sufrí no poderme casar. En ese momento lo sufrí. Sí, fue un tema. Tenía mucho coraje. Fue un reto muy fuerte para nosotros. Como pareja, por mis creencias. Y yo ya hacía mis ondas de temas caldes, danzas y todo este, pero yo decía es que, y creo que más bien lo hacía por darle gusto a mis papás, honestamente, a mi papá, a mi mamá. O por algo porque siempre te dijeron, te vas a casar, vas a pasar en la iglesia y... Pues paradigma. O sea, si te hubieras puesto a pensar fríamente, a lo mejor ni te hubiera afectado, pero como era lo que tenías que hacer. Sí, yo estaba esperando ese día. Ese, ajá. Pues entonces, en este reto cultural o en este reto que tuvimos, dije, tengo que hacerlo aún mejor y más bonito. Y entonces caímos en cuenta que teníamos muchos amigos y familia de distintas creencias culturales, cristianos, cabalistas, camino rojo, budistas, muchas. Entonces hicimos nuestra ceremonia con esa bendición. O sea, la bendición de, con esta, de que lo que nos unía era el amor. Entonces así fue como lo hicimos y fue un reto. O sea, sí fue un reto por todas estas creencias que ya traíamos. Y sin dedicarnos a esto, hicimos nuestra primer ceremonia alternativa para casarnos. Entonces, cuando después surge esta oportunidad de empezar a hacer ceremonias alternativas, al principio teníamos miedo, no creas. Estábamos en el clóset espiritual. Cuando por fin nos animamos, tanto China como yo todavía se iban con vida a nuestros papás, tu papá y mi papá se iban con vida. Este, y nos atrevemos a decirles, ¿estamos haciendo esto? Yo con un miedo de chingo, ¿tú me van a echar algo bendito y me van a descomulgar? No, o sea, su papi, lindísimo, qué bonito, hija. Mi papá también, ah, como su ceremonia. Claro, como su boda. O sea, les hizo clic de, hay congruencia. No, y algo. Eso es lo que creen ustedes. Que comentas de los papás, algo que yo he notado que lo viví, o sea, yo no me casé, mi papá no me entregó en la iglesia vestida de blanco, pero sí me entregó en el camino donde hicimos la ceremonia que fuermosísimo. Vestida de blanco. Vestida de blanco, junto con mi mamá. A él le entregaron sus papás. Su mamá es del Opus Dei, o sea, realmente muy creyente, mis papás también muy creyentes. Y algo que yo les digo a las parejas que a veces son parejas gays que se van a casar y es que mis papás que a mí no, el hecho de que ya estén ahí y te acompañan ese día es un acto de amor porque están rompiendo todas estas estructuras que tienen y te están demostrando que están ahí para ti. Hicieron un esfuerzo enorme para hacer a un lado sus creencias, sus archivos. Claro. Todos sus paradigmas para estar ahí acompañándote y apoyándote. ¡Qué amor! Y al final terminan encantados. Porque nuestros papás terminaron encantados. Los papás de otros que pues sí están con el ruido de ¡Ay, pues no es así como yo quería! Y terminan fascinados porque de verdad es muy bonito. O sea, no hay algo que... O sea, no es el tercero. Ni siquiera somos nosotros los que hacemos eso. Es la pareja. Ellos son los que están. Sí, y su historia. Y cerrando, perdón, el paréntesis de mi mamá, mi mamá no entendía qué hacía. O sea, ¿son planners, hijo? Y yo, no, mamá. Son fotógrafos. No somos tan valientes. Por lo del bala de producciones de China. ¡Ah, llevan la música para la boda! Y yo, no, mamá. Los casamos. ¡Ah, eso le va a hacer ese momento es que pase la novia a bailar el bala. No, ese no, mamá. Algo así. En plan, le dije, mamá. Caliente, caliente, caliente. Que hay un señor que les dice, con la autoridad que ustedes nos otorgan, están declarando unidos en matrimonio, puedes besar a la novia. ¡Oh! Como que no le caía el veinte, pero ya le ha ido cayendo el veinte poco a poco. Sí. Y hace poquito, estando en su casa, hice un nice to meet you, hice una videollamada con los novios. Me despido, cuelgo, y mi mamá, feliz a un lado viéndome. Ya entendí lo que haces, mijito. Está bien bonito. Conocen a los novios, les cuentan su historia, y de acuerdo a su historia de amor, crean su ceremonia como ellos quieren. Sí. Exactamente, mami, eso es eso. Yo creo que... ¿Sus mamás no se han visto en acción? Ay, no, ella... Ay, no. Hace poco nos vio un tío, una hermana de mi mamá, en acción. Sí, fue un retazo para... Pero, ¿y ustedes lo vieron antes? ¿Qué estaba? Ah, es que eso fue para una bienvenida de un bebé. Eso no fue boda. No fue boda. Fue como, no bautizo, pero fue... Una bendición. Una bendición para el bebé. Una bendición para el novio. Pero era sobrino de nosotros, ese bebé. Y estaba el tío, el hermano mayor de su mamá, o sea, el tío, que queremos muchísimo. Yo estaba nerviosísimo, te confieso. Nos estábamos. Una vez más, diferencias culturales, diferencias de modos de ver el mundo, ¿sabes? Sí. Y igual, o sea, nos agrade... Bueno, a Mauro, porque él tiene el contacto directo. Les agradecieron muchísimo esta... Nos agradecieron muchísimo esta parte de haber dado una bendición, porque no se tuvo bautizo, pero para ellos era importante. Y de verdad se entregaron tanto los abuelos al bebé y les dieron una bendición tan bonita. Y los abuelos estaban más que felices. Y llorando de la emoción, muy, muy agradecidos, muy contentos. Y no sé si comentarlo, ¿lo comentamos o no? No sé, ¿qué? Bueno, el consuegro de mi tío se acerca y me dice, yo estaba en conflicto, Mauro, te soy honesto, estaba en conflicto y había platicado con un amigo jesuita y le había dicho, chin, es que mi hijo y mi nuera no quieren bautizar a mi nieto. ¿Y qué crees que me dijo el jesuita, mi amigo? Yo, pues no sé, señor, ¿qué le dijo? Tú confía, tú confía y Dios te va a abrir el camino y vas a ver que tú le vas a poder dar su bendición. Y acaba de pasar esto, Mauro, no sabes qué agradecidos estamos. ¿Se dio? Porque nosotros no damos bendiciones. Cuando nos preguntan, ¿nos pueden dar ustedes la bendición? ¿Alguien de tu familia que tú honres, que tú le tengas el respeto y el amor como tu abuela, como tu papá, como tu mamá, como tu abuelo? ¿Y es lo que hacen? Sí, o tus hijos. Porque hay hijos también que están. Y este, sí, o sea, es... Les encantó. Es muy bonito, es muy conmovedor ver que las diferencias de culturas ya están sucediendo. O sea, antes era muy raro, ¿no? Las distancias, las diferencias de cultura. Pero ahorita con todo esto de las redes sociales y que se conocen por Tinder, por aplicaciones, que porque viajas, que porque estudias en el extranjero, de verdad hay mucha diferencia cultural. Y yo creo que la base de la diferencia cultural es el respeto. Yo, compartiendo algo personal, por ejemplo, lo de las misiones, ¿no? Que nos invita tu papá, vamos a misiones, pues obviamente católicas. Y yo, pero es que yo no practico eso, ¿qué les voy a decir? Y tú hablas desde tu corazón, yo sé que tú puedes hablar desde tu corazón. Y sí, fuimos a misiones y me tocó experiencias tan bonitas de poder compartir pláticas que no tenían nada que ver con religión. Y entonces dije, qué bonito que una iglesia me esté abriendo las puertas y me esté dando el valor de que como soy, vale mi palabra. Y creo que al final esa es la diferencia de las culturas. Lo importante es el respeto a el otro. Y así es en la pareja, o sea, es el respeto. Yo te amo como eres, yo te acepto como eres y juntos que podemos crear. Exacto, sí. A ti te ha tocado, me imagino también parejas de diferentes lugares, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la foto y demás, ¿hay ciertos tabús o algo que te tocó ver cuando iban a hacer el first look o a tomar ciertas fotos que salió a raíz las diferencias culturales o no? No, yo creo que en fotografía no, es más como universal todo, es de tomar la foto y tan, tan. No, ahí yo creo que no aplica tanto. Es nada más de si quieren verse o no antes. Exactamente. Porque eso es súper cultural. Sí. El de no puedes ver a la novia antes de que se hace. Y eso es como muy, bueno, se está dando mucho en México esa parte, pero hay otras partes en México que no, ¿eh? Es como muy, muy conservador todavía muchas partes desde, tiene que ser que lo vean en la iglesia. Es como tal vez que la voy a ver antes, ¿no? Ay, no, o sea, no se puede, pero hay algunas partes que no. Más bien sí me ha tocado como que ver, digo, porque nosotros también tenemos muchas como anécdotas, ¿no? ¿Veis? No, no, pero más bien es como el tipo de que me tocó una vez de una boda que se querían casar en la iglesia y no encontraron el, la iglesia, o sea, estaba ocupada. Y estoy hablando en, en playa. Ajá. Y era un extranjero con una mexicana. Entonces no encontraron, no había, todo estaba como. Ocupada. Hay uno por allá, pero estaba a una hora, ¿no? Entonces dijeron, pues una buena alternativa. Pero tampoco encontraron y es cuando de, ah, teniendo aquí, ¿no? Aquí está. Pero no era como, no me habían contratado a mí directamente. El chiste es de que el papá del novio, que era alemán, dijo, pues yo me la aviento. Pero no eran, no fue ni, ni una ceremonia católica. Bueno, sí fue como católica, pero no fue como civil y no fue como alternativa. Fue una cosa ahí rara. Pero dije, ok, pues bueno, el papá se la aventó, ¿no? Y que, que bueno. Este, pero ese tipo de, ese tipo de cosas también, pues nosotros las tenemos que estar tomando, ¿no? Sí, claro. Pero qué padre el reto y que lo sacaban adelante. Yo creo que para el papá sí fue un reto. Digo, bueno, no encontraron, ya me la aviento. Claro. Sí, o sea. Es lo mismo, como decir, bueno, es, hay que celebrar la unión que quieren tener ellos, ¿no? A mí me ha pasado, digo, como les dije, yo no me meto tanto como ustedes profundamente, pero en cosas como más banales y demás, también ahí se nota la diferencia cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de ramo y liga, o sea, hay gente de otros países que no entienden qué es eso. Hay muchas tradiciones, pues no sé si sean mexicanas o latinas o qué, pero nos tocó uno que era una mexicana con un colombiano, que a la hora de estar, pues para nosotros es común, ¿no? Minuto a minuto, va, van a ser ramo y liga, ¿sí o no? Y el novio, ¿qué es ramo y liga? Entonces, ahí es cuando te das cuenta, o sea, a mí me costó trabajo decir, ¿cómo explicas eso? Entonces yo, ay, ¿cómo no sabes qué ramo y liga? No, no sé qué ramo y liga. Y yo, ah, bueno, o sea, la novia avienta el ramo, el que la cacha es para la siguiente que se va a casar, el hombre le quita la, ¿cómo le quita la liga? O sea, se mete en la liga, o sea, pero es como si fuera su ropa interior, no, no es su ropa interior. ¿Y por qué hacen eso? O sea, ¿y por qué algo que estuvo en la pierna de tu novia lo va a agarrar otro hombre? Y yo, pues no sé, no me pregunten, ¿qué había pensado en eso? Exacto. ¿Lo hacemos tan natural? Claro, claro. Y es que ni siquiera sabemos ni de dónde vino ni por qué. Y él de verdad, o sea, el ver su cara, o sea, a mí me impactó muchísimo el ver su cara contrariada de. ¿Qué es esto? No entiendo por qué hacen eso los mexicanos. Y luego en esa teníamos máquina de toques, ¿no? Entonces ya que los toques decía, es que en verdad no entiendo por qué les gusta electrocutarse. Y yo, no, no, ¿cómo se estábamos electrocutando? Sí, no, no, lo dijo así literal, o sea, es que así lo vio. Este es estresante. Claro, claro. Pero su, o sea, a mí me impactó su cara de decir, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué en la cosa? Pero fue el choque cultural, estamos de acuerdo. Y hubo un choque cultural de cosas que ni sabía que se hacían en una boda. Exacto. Claro. Y yo le decía, pero nada, o sea, solo es el cotorreo de que te den los shots y todo. Pero él estaba de verdad muy sacado de onda porque la novia tenía que aventar el ramo y ella era la siguiente en casarse porque el novio tenía que aventar algo que estuvo en las piernas de su novia todo el día y que otro hombre la agarrara y fue como de. ¿De dónde era? ¿De Colombia? De Colombia. Qué raro, ¿no? Yo creo que un colombiano, o sea, latinoamericano tendrían como que la misma. Exacto. Y sin embargo no, hay diferencias, hay detallitos diferentes. O sea, llega un momento en que de México, digo, si nos pasamos aquí en México, culturalmente Oaxaca, Chiapas deben de tener otro tipo de cosas. Sí, las amores mojigangas, ¿no? Que te tocó ver a ti. No, eso sí, ya sabes. Mojigangas ya empiezan a más, ¿no? Este, aquí en Guadalajara en tequila ya la están poniendo. A lo mejor no sabemos realmente qué significa, a lo mejor para alguien de Oaxaca, ¿no? Exacto. A lo mejor si él la, digo, no tengo idea que sé. Sí, sí, sí. Qué significa, pues, aquí a lo mejor es el cotorreo de, vamos todos, eh, vamos a echar los shots. Sí, y a lo mejor allá es algo realmente simbólico, ¿no? Sí, pues es este, es eso, o sea, cada, cada, cada cabeza. Cada región, cada persona es un mundo. Sí. Sí. Y esto, digo, hablando México. Sí. Es diferente a una boda en frontera que a una boda en Oaxaca. Sí. Y Oaxaca, estoy hablando también de Oaxaca capital o Oaxaca regiones. Rural, exacto. Rurales. En algún pueblito. Diferentes. Porque un amigo hace poco le tocó ver, bueno, creo que fue la Galaguetza, pero no sé si fue porque fue la Galaguetza, ¿no? Pero me platicaba, pasamos a un lado de un templo, me dijo, se acababan de cazar y la fiesta era en el parque público que estaba al lado del templo. Ahí era la fiesta. Sí. Con mojigangas y todo, y la comida, y la pachanga, y la bebida. Y va todo el pueblo. Y tú caminando puedes llegar y echarte un taco, y echarte un chupe, y bailar con los invitados. Y no te vayas tan lejos. Y esta parte de la cultura de allá. ¿Estás de acuerdo que en Guadalajara nunca vas a haber una boda así? Sí, pero yo fui una vez a un pueblo, o sea, quita de aquí, donde la boda fue, en frente del templo, donde está el castrito. Al aire libre. Al aire libre. Y toda la gente podía ir al barrio. Vámonos. O sea, son costumbres, usos y costumbres. Exacto. Tanto de la cultura aquí. Oigan, otra pregunta, ¿no les ha tocado así como alguna ceremonia que de pleno digan qué difícil estuvo? A lo mejor porque no investigaron tanto, o era muy complicada. Ok. Pues todas tienen sus retos. O todas su. No, no, no. Todas tienen sus retos. Todas tienen sus retos. Que hayan dicho, que hayan dicho que estuvo complicada, este, porque el novio, este, tenía cierta cosa, o algo temático. Ok, ok. Porque ahorita también está como la parte, no sé si han visto, así como en videos, TikTok, YouTube, donde se visten de alguna película, por ejemplo, y quieren hacer ese tipo de cerebro. En una ocasión nos tocó una pareja que el novio, estábamos en la creación y todo, y el novio bien, pero lo veía como que no muy conectado. Y cuando, en una ocasión estábamos ya, este, en vivo, ¿no? En, 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 eran presencial. Y sale el nombre de la, de la, dijimos, bueno, ¿qué música van a querer para su cortejo? Y yo les dije, chicos, tenemos total libertad creativa, acuérdense, es una de las que ustedes ponen la música. No, 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 o sea, o sea, como dando de steps, porque el novio no se decidía con qué música entrar. Y a mí se me ocurrió decir, porque yo soy fan de Star Wars, no sé, la marcha imperial o algo, y veo que le brillan los ojos al novio, me dice, eso estaría cool. Y la novia como que vio que se emocionó el novio y dijo, pues va, yo voy a entrar con la marcha nupcial, pero si tú quieres entrar con esa, entra con esa. Y entonces me dijo, sí. Entonces ya le dijeron a la planner, ah, va, va, porque iba a ser un cuarteto de cuerdas, ah, pues para que le pasen la, 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 la pieza musical. Y entonces yo le dije, si te late, me voy yo con traje negro, camisa negra, corbata negra. Y saco mi. Y saco mi casco de Darth Vader. No, casi llora el novio, te lo juro. No, buen pan. ¿Podrías? Le mandé una foto de mi casco, sí. Y lo casaste así. Ahora estaba, bueno, extasiado. Estaba feliz, yo, porque íbamos a Star Wars, ¿no? Llegué todo el libro. Pero, a ver, si hablaste como Darth Vader, se hace. No, nada más fue el inicio. Ayer, esto fue bien chido porque Mauro se voltea, o sea, están aquí todos los invitados, entonces Mauro es de espaldas, y cuando llega el novio, llega la novia, entonces ya se voltea, Mauro, y se escucha la expresión de todos, no sé si lo grabaron, si hoy veo tan padre que todos, wow. Y empieza la de Star Wars, la canción de Star Wars, entonces entra el novio emocionadísimo, al borde de las lágrimas, y ya, llega el novio, y entonces ya lo que hago, yo ya me quito el casco, pues para recibir a la novia, y ya la novia entra con su marcha, y él por dentro, y me empezaba siendo en voz bajita, mil gracias, no sabes cómo me gustó entrar. Qué emocionado. Qué bueno, un reto, un reto. Qué difícil decisión, ¿no?, para también, para una mujer. O sea, yo sé que para una novia es de, wow, Star Wars, pero una novia es como de... No, pero porque ella sabe lo que significa para él. Sí. Fue muy empática la novia, fue muy empática la novia, y... Creo que si se conocen. Le dio muchísimo gusto verlo feliz a su novio. Ajá, excelente. Como que eso hizo que ella hiciera un click, y conectara completamente con la serie. Y luego también nos tocó un novio con la canción de la... Champions League, la Champions League. Y este, aparte está muy bonita, o sea, la verdad sí está así como de guerrero. La orquestal, así, muy épica. Y nos pidieron que entrara, bueno, a la Planner le pidieron que entraran con esa... A la Champions League, sí, sí, sí. Y estuvo, estuvo chido. Y entró del brazo de su mamá y de su perro. Esa vez, él entró con su perro. El novio entró con su perro, y la novia quiso entrar con el papá, con la marcha nupcial clásica. Ok. Y en otra parte del cortejo, porque tenían tres perros. Su otro perro entró con un letrerito que decía, aquí viene el amor de tu vida. Obviamente, sí, tuvieron que contratar a su entrenador de sus perros para que participara en la ceremonia. Y a la hora de los anillos, volvió a entrar el entrenador, pero ahora con el otro perrito, y en el collar, los anillos. Oye, me acordé... Logísticamente hubo retos, porque decíamos que no se ponga mal el perro, que no vaya a morder a nadie, que no se ponga nervioso, pero no, se portó muy bien el perrito. Me acordé de la que hace poquito, que... Bueno, es que Mauro, él es el que hace las ingleses, él tiene como buena este... idioma, ¿no? Pero... Idioma, yo no. Soso. Pero que te pidieron que hablaras en italiano unas cosas. Ah, y eso estuvo buena. Y bien, ¿eh? Sí, la pareja, ella italiana, italiana, americana y mexicana. O sea, sí se notaba que no tenía muy buen acento, porque la gente decía así como... Hubo un momento en la ceremonia que iban a participar personas de Italia, y entonces me pidieron que les dijera lo que pensaban los nuevos de ellos, pero en italiano. Bueno, entonces ahí me tenías en la casa ensayando, ¿no? Ensayando, sí. Sí, no, no. Y ahí estábamos, ahí, ¿no? Que casi, casi nos estaba haciendo tarde y ¡molto veloche, molto veloche! Sí, pero sí, fue el reto. Estuvo padrísimo, me gustó mucho el reto. Todos han sido algo diferentes. Sí, claro. Oigan, ¿creen que las bodas igualitarias entran en un reto cultural? Pues yo creo que más para la familia, más que para ellos, yo creo como lo mencionaba hace ratito, pues más como para los, los, sus papás, sus mamás. No todos, pero para uno sí, y yo he tenido, bueno, hemos tenido como retroalimentación muy bonita también de, de lo que sucede, lo que entienden los papás después de la ceremonia. Y ha sido una retroalimentación muy bonita. Y como hace ratito que me estuvo echando porras chinita con las bodas bilingües con el inglés, dejen, yo les he hecho el comercial, aquí mi chinita, no sabes qué hermosas ceremonias igualitarias ha hecho. Ay, sí. Yo he ido de asistente, he ido ahí de apoyarla, he ido a verla, no inventes, la aman, la aman, de verdad, tiene una energía bien bonita con las bodas igualitarias. Sí, no, o sea, como que luego, obviamente, juntos está padre, pero cada quien tiene su. Y yo también he hecho ceremonias igualitarias muy hermosas, pero yo he visto que China tiene, no sé qué. Y tú mismo lo has dicho, que es bien bonito, con parejas de chicas, con parejas de chicos, que le quedan bien hermosas las ceremonias. Sí. Ah, qué bien. Qué padre. Aquí síguenla, síguenos. Síguenos otra vez. Síguenos, perdón. Sí. Creo que aquí es donde sale. Ya. Acá. Pues, pues, para despedirnos me gustaría que les dieran un consejo a las parejas que están viendo, que a lo mejor, este, van a empezar a andar, o a lo mejor alguien que conoció a alguien de otro país y dicen, no, es que esto no va a funcionar porque somos tan diferentes. Tiene otra cultura, tiene otra religión, tiene otra manera de ver el mundo. O sea, en lugar de que lo vean como una traba, que lo vean como, como una oportunidad, ¿qué consejos les darían ustedes a ellos que están dudando? Ya, ya no se diga si están dudando en casarse o no, que también podría ser, pero el dar ese primer paso, ¿qué les recomendarían a ustedes? Bueno, primero que nada, como lo dije, el matrimonio es retos. Y uno de esos puede ser ese, pero como pueden ser otros. O sea, no sabes lo que te va a deparar tu relación, qué va a pasar y qué van a tener que afrontar. Pero si es por diferencia cultural, por país y por este tipo de cosas, es un reto más. Y si vale la pena la persona, sí, decide estar con ella, dale. A veces la cabeza hace mucho ruido, a veces la mente analiza demasiado las cosas. No escuches tanto tu cabeza, escucha más tu corazón y guírate por el corazón. Y ahora te nos invitas para tu ceremonia. Descuento. Ándanos el código. Con este código, AMOR, me encantó. Me encantó. Barraga con 800 años. Amor cultural. Clarísimo, ¿no? ¿Consejo o pregunta? No, 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 consejo. Ah, consejo. Este, sí, yo creo que no hay ningún problema. Concuerdo perfectamente, digo, yo lo veo a veces con los novios, este, concuerdo perfectamente. No piensen tanto. O sea, es, es el, es el, sientanlo más que estar pensando. Porque sí, nos, nos lleva mucho ahí. Y si, y si no funciona. Y si, este, esto, ¿no? O sea, es más, hay algo que me gusta de piel. Es de, tómense la pestillita. De vale. De vale. Y, y vívanla. O sea, porque si, si no lo hacen, ¿cómo van a saber si no está bueno? Sí, no. Háganlo. Ingesú. Exacto. Ingesú. ¿Sí? Y, y otra cosa que creo que los cuatro coincidimos es, que cuando realmente hay amor y quieres hacer las cosas de corazón, eso lo contagias. Entonces, nos ha pasado seguro ver a familias que a lo mejor estaban en contra de esa relación y demás. Y cuando los ven interactuar, ven su amor, ven cómo se ven, cómo se tratan y demás, contagias. Y, y algo que quisiera decir importante y bonito es que quien esté para la segunda vuelta o la tercera, también anímense. O sea, si ya una vez no funcionó, si no fue lo que esperaban, de todos modos eso les enseñará para poder tener una mejor relación. Y siempre lo he dicho, las veces que sean necesarias. Ustedes vivan y disfruten el amor. Ustedes... Ok. Muy bien. Diles el amor, así es, a nosotros nos ha funcionado, ¿no, chinita? Enus aquí. Ay, pues mil gracias. No, es que... Nuevamente salen ahí sus redes sociales. Gracias por poner el corazón en cada una de las ceremonias, por marcar a, marcar a tantas parejas y a nosotros como proveedores también, muchas gracias. y a todos los que nos están viendo que se suscriban a este canal, síganos, denle a la campanita síganos en nuestras redes sociales es makers y a Linares Bodas en Instagram y pues bueno, muchas gracias nos encantaría poderlas compartir también en nuestras redes sociales perfecto, nos estamos viendo en el siguiente episodio bye, gracias chau